Everybody boom Yes a dance you all can do Let me introduce to you Who goes in Everybody boom Número 2 Jacobo 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 ¿Quieres saber donde esta Jacobo? Si Ahora es un delicioso filete de pollo A un perro latinoamericano ¡Ay mi güey! ¡Oh, ratero! ¡Amalte! 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 ¡Diga A! ¡A! ¡A! ¡Diga E! ¡E! ¡Diga A! Tengan mucho cuidado con los caramelos que les regalan en Halloween Miren a mis hermanitos les regalaron estos caramelos y miren lo que tienen adentro Mira boludo, no lo puedo creer, tiene un cuchillo adentro boludo, tengan mucho cuidado Ok, esta es la prueba de suavidad número uno, el pan que vende Irving Según el malparido, el pan fresco Ok, prueba uno, quebrando un huevo Como puede ver usted, ni un solo daño, es como un tubo de hierro Y el huevo, y el huevo, y el huevo, mira La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro ¡Here comes a new challenger! Pato Marathon Este pato con el desumar y con zapatos está corriendo la maratón de su vida Ha entrenado duramente por mucho tiempo solo para este momento Rescemos todos para que este pato con shazumar y logré su objetivo de ganarla Kurios Todas las escandalidades La hermana La. El bravo La crezenta ¡Aaaaaaa! Caboom ¿Yes, Rico! Caboom ¡Adiós! Esa chica tiene ardillas en el pantalón ¡Ardillas por la piel! Porque brinca estando, dinos la razón ¡A, B, E! ¡Ardillas por la piel! Y no son pollos ni ratas son ¡A, B, E! ¡Ardillas por la piel! ¡No me hagas así! ¡No me hagas así! ¡Me van a hacer comisadas! ¡Mira, déjala! Hola Me llaman Romero Es un placer Conocerla Thank you Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y se marchó Here's a dance you all can do Let me introduce to you Pose and everybody pose Here's a dance you all can do Let me introduce to you Pose and everybody pose Let me introduce to you Heavy But I love to start El Conocerla Gracias.